Amigos, los saluda Roberto Villaseñor, deseando que esta noche que murió Fidel Castro, el día 25 de noviembre del 2016, a las 11 de la noche, marque un par de aguas para que nos demos cuenta que la vida de un ser humano o de un Estado es como el caso de una golondrina más severa. No cambia las circunstancias del mundo. Recuerdo cuando Ronald Reagan quiso resolver toda la problemática económica de los Estados Unidos en conjunto el Congreso y las universidades norteamericanas acordaron invertir 500 mil millones de dólares a la economía. ¿Qué pasó? Nada. Ni acabaron con la inflación y la pobreza que hay en Estados Unidos, ni tampoco cayeron en una inflación galopada. La mano poderosa y el brazo extendido de Dios es lo único que puede hacer que tengamos paz, orden, armonía, bienestar y desarrollo. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y que este momento de la muerte de Fidel Castro, a muchos en el mundo, en especial a los Estados Unidos y al capitalismo mundial, les enseñe que depender de Dios es la única solución.